El día sábado ya es la segunda reunión, segunda o tercera, tercera reunión ya como consejo propiamente dicho y ya se está avanzando en el reglamento, se armó un grupo de trabajo que ya presentaron un reglamento así que bueno, aquellos que lo han recibido por mail, lo ideal es que ya lo vayan leyendo para que lo podamos debatir y consensuar y así que bueno, esta nueva reunión va a ser este día sábado desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas en la calle Belgrano, la dirección, ya les digo bien, Belgrano 562 es una iglesia cristiana evangélica y esto ha generado una serie de comentarios que se han suscitado a través de las redes sociales de por qué esta nueva reunión se realizaba en una iglesia siendo que la ley nacional y la ley provincial de educación establece que la educación es laica en realidad todas las instituciones que son convocadas a participar del Consejo Municipal de Educación a las cuales se les envía la invitación, yo soy el responsable de hacer la invitación formal a las reuniones, a las asambleas plenarias esto lo establece la ordenanza, una serie de instituciones a las cuales se las invita más allá de la invitación abierta a toda la comunidad que quiera participar una de las instituciones justamente tiene que ver con el culto religioso, están todos invitados y en la última reunión que se mantuvo en el Centro Cultural Melipal se planteó la posibilidad de que el Consejo pudiera tener lugares itinerantes donde nos vamos a ir reuniendo entonces la idea era salir un poquito del Centro Cultural Melipal y poder ir a otros lugares y una de las personas de la iglesia ofreció el lugar se consensuó, se debatió, se consensuó y se arregló que el lugar de la próxima reunión iba a ser en ese lugar o sea, no tiene que ver nada con una postura política partidaria ni religiosa, ni mucho menos sino que el lugar de reuniones se va a ir siendo itinerante de cualquier manera, todo esto que ha surgido será tratado en la próxima reunión seguramente para evitar que haya estos malos entendidos se volverá a los espacios municipales para que nos reunamos por el Consejo Municipal de Educación de cualquier manera siempre estamos abiertos a dialogar con aquellos que no conocen cómo está funcionando el Consejo están todas las actas de todas las reuniones que se han venido manteniendo las pueden leer, las pueden solicitar y por supuesto participar para realmente no opinar sin saber cómo se han dado las cosas ¿Qué temas se van a tratar en la reunión del sábado? Bueno, se va a tratar justamente el reglamento por eso hay una cadena de mail de todos los que han venido participando que dejan su mail, hay un poco de Whatsapp y ahí vamos compartiendo todas las novedades se mandó este borrador del reglamento para que cada uno lo lea y ya poder tenerlo leído en el momento de la reunión después hay una nota que ingresó en la reunión anterior que habla sobre los padres que están preocupados por el tema del bajo rendimiento de los chicos en cuanto a la ponderación, digamos, en la escuela secundaria y ¿qué más será? ¿Va a mí otro y qué más? Sí, y a su vez se va a trabajar con el grupo porque en la última reunión se conformaron grupos de trabajo más allá de que todavía no está conformado el consejo con una comisión fija por eso también se va a revisar el reglamento se han armado grupos de trabajo para poder hacer más expeditivo el trabajo entonces hay un grupo que tiene que ver con la difusión todo lo que tiene que ver con prensa y otro grupo que estaba trabajando sobre una propuesta sobre educación no formal e informal para adultos mayores con todo lo que tiene que ver con lo digital para poder incluirlos al sistema digital de los bancos y demás entonces se van a trabajar esos temas puntuales se va a hacer una presentación también de ciudades educadoras y por ahí lo que decía Damián es importante que la gente participe que se acerque a este espacio porque es un espacio de construcción es un espacio que está en ese proceso de construcción y que es necesario la participación porque si no se pierde también esta cuestión de poder ver y escuchar las diferentes posturas y visiones de las cosas yo creo que la única forma de poder llevar adelante estos espacios estos consejos es tomando conciencia de la importancia que tiene la educación en Esquel no solo en el ámbito formal sino también en lo no formal y poder corrernos del concepto que la educación solo sucede en las escuelas sino que también sucede desde la comunicación desde lo que realizamos como ciudadanos y para eso está bueno poder reunirnos en este espacio de reunión como lo invita el consejo y empezar a generar nuevas propuestas y revisar las que existen para fortalecerlas y realmente poder construir una ciudad educadora realmente como lo que implica esa palabra y no quedar solo en una frase que queda aislada